Por los jardines de Piquío a las 7.45 de la mañana. Aquí tenemos un poquito de cielo limpio, pero viene lloviendo, ¿eh? Piquío a las 7.45. Tiene bastante viento también y un cantábrico que se le ve moverse un poquito al fondo. Ahí le veis. El cantábrico que tenemos ahora mismo en Santander, hay olas. Pues nada, feliz jueves a todos. Con un poquito de cielo despejado justamente aquí.